Aquí tenemos No hay nadie en el espejo, mi último libro que hemos escrito durante estos dos últimos años recoge mi obra sentimental y la actualidad social y política de estos momentos donde intentamos mezclar los dos mundos para crear un rinconcito como este. No hay nadie en el espejo engloba desde mi infancia el mundo del recuerdo y trata un poco de mostrarnos cómo la poesía intenta hacer de este mundo un lugar más amable. Siempre lo he dicho y siempre he creído que no hay pérbole decir que la poesía es una herramienta que intenta mejorar el mundo, que siempre está con los de abajo y es lo que he intentado también mostrar en este libro. Engloba también a mi familia, recoge en un poema a la persona más maravillosa que he tenido en la vida que es mi abuelo y también a todos mis amores, que no creo que se puedan olvidar ninguno de ellos. Y bueno, este libro ha sido gracias al esfuerzo y al apoyo de la editoría Círculo Rojo que lo han apoyado en todo, han hecho esta portada maravillosa con este niño jugando con un coche y bueno, estamos ahora de promoción, estamos ahora de entrevista, estamos ahora dándole bombos al libro y la primera edición ya está agotada, ahora vamos a sacar la segunda y bueno, disfrutando como un niño pequeño de este libro que para mí es maravilloso y como dicen muchos periodistas, muchos autores, parece un manual para sobornar a la muerte. ¿Por qué lo expresas en poesía y en tu sentimiento y no en narrativa? ¿O en otro género literario? Yo como he dicho, para mí la poesía trata de hacer de este mundo un lugar más amable, ¿no? Yo sin la poesía hubiera sido mucho peor persona y seguramente no tuviera las inquietudes que tengo hoy. Me gusta también el carácter narrativo, pero creo que si la gente no defiende la poesía, que si la gente no defiende el verso, tarde o temprano se terminará perdiendo. Y según, quizás como decía Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro y hay que defenderla. Hay que defenderla escribiendo, hay que defenderla en los medios y hay que intentar enganchar de nuevo a todos los lectores que han perdido la poesía. ¿Tiene la poesía mayor carga sentimental que la narrativa? Para mí sí, pero creo que cualquier persona que escriba lo hace desde el corazón. Para escribir poesía, Joaquín Sabina decía algo muy bonito, que uno piensa con la cabeza pero siempre obedece al corazón. Y creo que es lo que retrata la poesía. La poesía es el reflejo del alimento del corazón, ¿no? Cuando el corazón siempre se alimenta de mala experiencia y el reflejo es la poesía.